Por supuesto agradecer por la predisposición también y siempre nos informa, siempre nos cuenta lo que va sucediendo así que bienvenido sea a poder compartirlo con ustedes. Hablamos de Fabián Gallego, profe de educación física, entre tantos otros roles dentro de la comunidad, dentro de la sociedad e integrante de diferentes instituciones, pero en este caso con experiencias que venís teniendo en este último tiempo que tiene que ver con ser parte de diferentes eventos deportivos a gran nivel y no precisamente desde adentro quizás de la cancha como jugador, sino con otros roles que también se deben volver fundamentales. Así que Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Renate y bueno, muchas gracias por la invitación. Así estuve participando del 10 al 19 de marzo como voluntario en la Copa América de Fútbol Playa, algo no muy difundido en Argentina, pero con una movida muy importante a nivel internacional y que va en crecimiento y creo que en un par de juegos ya va a estar siendo un deporte olímpico por la cantidad de países que están participando y ya todo el desarrollo que se está haciendo en el mundo. Más allá de la disciplina de estos eventos que vamos a comenzar a ampliar después, ¿cómo se da tu integración en esto para poder ser parte desde el rol que vos en sí tenés? Sí, dentro de cada evento internacional, como en este caso la Copa América, tienen inscripciones a voluntarios. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol en Qatar también tuvo la inscripción de voluntarios y en los Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos o Juegos de Sur también está la parte voluntaria, uno se inscribe, manda el currículum que uno va teniendo a medida que va a estos eventos y a partir de ahí empieza la selección y con capacitaciones, entrevistas y un montón de protocolos internacionales de diferentes primeros auxilios o manejo de grupos o evacuación, manejo de transporte según el área que uno va quedando seleccionado, son las capacitaciones específicas. En el caso mío, ya en los últimos tres eventos, cuatro internacionales y con este, vengo trabajando como Ataché, que es acompañante de la delegación, en este caso fue la selección de Paraguay, que es una de las mejores, después de Brasil, está Brasil, después de Paraguay en selecciones de fútbol playa, es decir, una potencia en lo que es América. Y en este caso también preguntarte porque hacías mención, creo que has estado inmerso también en el mundo de los bomberos voluntarios o mi mente me confunde. Sí, sí, también estuve varios. Hacías mención de algunos requisitos que seguro tienen que ver o la práctica de los bomberos voluntarios te ha enriquecido para aprender estas herramientas. Sí, en realidad la base mía es profesor de educación física y a la hora de empezar a trabajar como voluntario en estos eventos que son deportivos, el título de profesor de educación física es el que prevalece porque los primeros juegos que estuve participando fue en la parte técnica deportiva, es decir, en un deporte específico, que en ese momento fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud y los Juegos de Sur, que estuve en la parte de atletismo. Es decir, a partir de mi título de profesor de educación física me empezó a abrir las puertas a lo que es el voluntariado y después, bueno, uno va conociendo, va conociendo otras áreas y el de Ataché, que es el acompañante de delegaciones y al nexo entre las organizaciones, es un trabajo full time de las 24 horas estando con los deportistas, dirigentes, presidente de comités olímpicos o también de asociaciones y bueno, es un trabajo muy lindo y el contacto directo con los deportistas es lo más enriquecedor que uno tiene y más que a uno le gusta el deporte. Exacto. Bueno, y en este caso, ¿quién es el que regula la selección o la convocatoria de todas estas personas que como voluntarios en diferentes roles, en este caso vos sos uno desde Venado Tuerto? ¿Cómo se regula esto? En este caso, el encargado de hacer la selección fue AFA, el área de fútbol playa, que a su vez pidió colaboración a Rosario, a las personas que estuvieron encargadas de los Juegos Sudamericanos Junior que se hicieron en junio del año pasado. Yo había quedado en esa ocasión como voluntario de Ataché, de acompañante del comité olímpico y bueno, de todo el grupo de Ataché que había quedamos seleccionados siete de las once delegaciones porque cuatro Atachés fueron llevados por AFA y el resto éramos siete Atachés que fuimos seleccionados de trabajos anteriores nuestros justamente en Rosario. Pero esta selección la hizo AFA y bueno, después pasó a Conmebol, que es algo que es máximo a nivel fútbol en lo que es Sudamérica. Exacto. ¿En este caso hubo algunos otros santafesinos? De Santa Fe, del interior, de Rosario, era yo solo, fuera de Rosario. El resto eran todas personas de Rosario. Entonces también eso era algo bueno de quedar seleccionados fuera de lo que era de Rosario. Entonces era una experiencia y más que le llamaba la atención a los dirigentes de la Asociación de Fútbol de Paraguay era que seamos voluntarios. Eso es algo que ellos no están acostumbrados a lo que es cuando van a los mundiales o Copa América. Generalmente son rentados, pero en este caso fuimos voluntarios y eso es algo que marca la diferencia a las otras opciones. ¿Cuál es esa motivación? Porque vos decías, nos gusta el deporte y enumerabas algo de lo que te da estas experiencias, pero ¿cuál es la motivación? Porque vas a trabajar, vayas de voluntario o con un percibimiento económico, vas a laburar en un ámbito formal, ceremonial, donde debe estar el disfrute, la distensión. Pero ¿cuál es esa motivación que vos decís, bueno, lo quiero hacer porque...? Sí, es la experiencia. Todos creo deportistas, soñó con ser un deportista profesional. He llegado a jugar al fútbol en selecciones venadense, he jugado en el fútbol en venado, pero bueno, ese amor al deporte, el de conocer deportistas de alto rendimiento, el de entrar en contacto y que seas parte de las delegaciones, algo que uno siempre soñó, soñó uno jugar una Copa América o un Mundial y bueno, uno lo puede hacer quedando seleccionado y siendo parte, por ejemplo, de la selección de Paraguay. Me hicieron parte de ellos, participaba desde el contacto con el técnico hasta el último futbolista y estaba con ellos en todos los detalles, coordinando transporte, custodia, alimentación y también dentro del vestuario estando con ellos en la arenga, esas experiencias que uno no lo puede vivir como futbolista profesional, entonces da la oportunidad en este caso de vivirlo con otro rol, pero ser parte. Y eso es algo que uno lo disfruta, va aprendiendo, uno va como profe y va tomando detalles para aprender y eso uno no se olvida y más la sensación, la adrenalina de la competencia y que también es disfrutarlo. Yo arrancaba particularmente antes del desayuno, yo ya estaba en contacto con el personal del hotel y cuando todos iban a dormir, nuevamente, entraba en contacto con el personal del hotel para programar el día siguiente y a su vez mi función como ataché era contacto con Comebol, AFA, la Asociación de Fútbol de Paraguay que estaba el presidente de la delegación y a su vez hacer de nexo y la agenda el día siguiente y que todo es a rajatabla y hasta coordinar cuando pasaban los horarios de televisión las salidas desde el hotel hasta el lugar, la bajada para las cámaras, el contacto con la prensa, es decir, son experiencias lindas para vivirlas y esa es la adrenalina, el sabor. También el de hacer un trabajo voluntario tiene otro sabor, porque uno va, lo hace, porque le gusta y es diferente a la parte rentada. Por eso disfruto mucho ser voluntario, porque se vive diferente. Ya cuando es rentado se vive igual, pero ya tenés dinero a cambio. Y ser voluntario uno va por la satisfacción y el de disfrutar a pleno y sabés que estás ahí porque vos quisiste y no porque te contrataron. Entonces es un sabor diferente. ¿Cuántas delegaciones, selecciones estuvieron participando de este encuentro deportivo? En esta Copa América que daba clasificación a la Copa, al Mundial que se va a desarrollar en Arabia Saudita, participaron 10 selecciones. ¿Argentina estuvo? Argentina estuvo por primera vez. Argentina clasifica un Mundial de Fútbol Playa. Entonces salió su campeona porque perdió la final con Brasil. Entonces es algo que, como es, se disfrutó mucho. La primera vez de que Argentina y Colombia clasificaron al Mundial de Arabia Saudita y bueno, Brasil es una potencia a nivel mundial en Fútbol Playa. Y bueno, ellos como que la arena se desplazan como si nada. Y bueno, también es lindo verlo y ver que, por ejemplo, Brasil de los 12 jugadores, 9 están jugando en Europa. Entonces algo que queda interesante de verlos y es un mercado en Europa interesante para todos los jugadores. Entonces el nivel fue muy bueno, lo destacaron y son experiencias lindas para vivirlas. Los horarios eran tremendos porque era la bola de calor y jugaban a las 12 y media, 14, 30, 15, 30, 17 horas. Así que, pero bueno, están acostumbrados a esas temperaturas y a jugar con la arena también a esas temperaturas. Puntualmente recordanos y repreguntarte dónde se desarrolló esto. Esto se desarrolló en Rosario, en la exrural de Rosario, porque la exrural de Rosario es un centro de entrenamiento, de deportes, de playa. Por eso en el lugar, el año pasado se desarrolló Beach Handball, Beach Volley y Fútbol Playa también, de los Juegos Suramericanos. Es un lugar de entrenamiento donde toda la provincia, cuando están los selectivos, va y entrena en la exrural, en la parte de adelante. Ahora se están haciendo otras canchas al costado de arena y por eso se desarrolló ahí. En este caso también demuestra el posicionamiento que está teniendo nuestra provincia de Santa Fe para poder ser escenario de estos encuentros a nivel suramericano. Sí, justamente en el 2026, Rosario, Rafaela y Santa Fe van a ser sede de los Juegos Ode Surmayores, que el año pasado tuve la oportunidad de estar también seleccionado como voluntario y fue en Asunción 2022 y el próximo ciclo olímpico, el comienzo del ciclo olímpico se llama, va a ser entre Rosario, Rafaela y Santa Fe. Rosario también fue la primera ciudad en donde se desarrollaron los Juegos Ode Sur de Playa Mayores en el 2019, la primera ciudad en la cual se hicieron juegos de playa, deporte de playas en un río, con agua de un río, porque generalmente se hace de mar. Entonces es algo que Rosario viene haciendo todos los pasos y creo que en un futuro Rosario va a estar organizando un Panamericano de mayores o junior, porque va haciendo todos los pasos para llegar a ese objetivo y ojalá en algún momento unos Juegos Olímpicos en la Argentina y que Rosario y diferentes ciudades de Santa Fe sean sede. Pero viene trabajando ya Rosario con esos objetivos y se van cumpliendo paso a paso. Por eso los Ode Sur de 2026 van a estar muy lindos para que podamos ver deportes de altos rendimientos y distintos a los tradicionales también. Claro. Hablas de los pasos que va dando en este caso una ciudad santafesina como es Rosario. Ahora, desde lo personal, venís dando diferentes pasos en diferentes eventos deportivos de gran magnitud, incluso por fuera de nuestro país aquí en la Argentina. Recuerdo que has estado también en algunos países limítrofes. Sí, gracias a Dios tuve la suerte de viajar a Asunción el año pasado, en el 2021 a los Juegos Panamericanos Junior a Cali, y en el 2019 estuve en los Juegos Panamericanos Mayores en Lima. Y este año tengo como objetivo, el próximo objetivo es quedar seleccionado para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023, que se hacen en fin de octubre, comienzo de noviembre. Bien. Las experiencias desde tu rol, ¿tienen alguna similitud? ¿Siempre son diferentes? ¿Hay ejes que se mantienen? Son todas diferentes, principalmente porque a mí me gusta trabajar con diferentes países. Nosotros tenemos la posibilidad muchas veces de que nos recomiende el mismo país para volver a trabajar con el mismo país. Y yo tengo muy buenas relaciones con los comités olímpicos con los que trabajo, pero siempre me gusta seguir conociendo diferentes comités olímpicos nuevos. Por eso hasta el momento vengo trabajando, estuve trabajando con Paraguay, con Chile y Bolivia. ¿Argentina nunca? Argentina no. Argentina me gusta más mirarlo como fanático, como hincha de la selección. Igual cuando nosotros estamos trabajando como attaché, es como que nos ponemos la camiseta del país que estamos trabajando. En este caso, con Paraguay, conocí a la selección por haberla visto jugar en Asunción. Y yo les contaba a los jugadores, yo a ustedes los conozco porque estuve mirando de la tribuna y son muy queridos y reconocidos en Paraguay. Entonces, tenerlos ahí como compañeros y charlar todos los días, eso era algo que lo había conocido a través de la tribuna y por televisión porque tienen mucha difusión en Paraguay. Pero siempre busco ir conociendo diferentes culturas, diferentes países, diferentes realidades. Entonces, es algo que son todas diferentes. Una de las experiencias que siempre destaco fue cuando en Lima 2019 yo estaba en atletismo y es un deporte que es como la frutillita de todos los juegos del postre, de los juegos del atletismo. Y bueno, Jamaica, por ejemplo, había llevado a las mejores atletas y la mujer más rápida del mundo estaba todos los días entrenando en el lugar donde estaba uno, Estados Unidos. Entonces, son deportistas que nosotros muchas veces lo vemos colgado con su medalla de oro por televisión y uno tiene la posibilidad de observarlo, poder hablar a través de un traductor porque, bueno, eso es una deuda que tengo, es aprender inglés como para ampliar la posibilidad del abanico de países que hablan inglés o de idioma. Así que todos los juegos son diferentes y las experiencias son totalmente diferentes por las culturas, por las funciones y algo motivador a decir, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Lo que sí siempre destacamos es que nosotros siempre estamos capacitados, no es una improvisación. A nosotros cada evento que vamos como voluntarios que vamos seleccionados, pasamos un proceso de selección donde se hace unas capacitaciones con evaluaciones, entrevistas a través de diferentes plataformas y no llegan todos, llegan las personas seleccionadas y capacitadas porque no hay una improvisación. Está todo estudiado y practicado y eso es lo que, si lo llevamos al rol, en bombero es exactamente lo mismo, en bombero no improvisa, está capacitado para actuar y hacer las cosas como figuran en los manuales. Estas posibilidades de ser voluntarios con el rol que a cada cual le toca, ¿también se da, tanto como para hombres, para mujeres también? Sí, no hay diferencia de género, es abierto a todos. No es que la mujer acompañe a una mujer o a un seleccionado femenino. No, no, acá, y hay algo que se está trabajando también en el movimiento olímpico, es que la cantidad de participantes sean muy parecidos. En los últimos Juegos Ode Sur estuvieron casi muy parecidos la cantidad de participantes. Eso es lo que se trabaja en lo que es el movimiento olímpico. Y en lo que es voluntarios no, porque nosotros estamos preparados para liderar grupos de diferentes géneros, porque nuestra función es guiarlos y que aparte el atleta, entrenador o dirigente se sienta cómodo y que todo problemática que necesiten nosotros estemos para solucionarlo. Por eso también es lindo, porque uno está constantemente colaborando y solucionando cosas. Claro. Y eso son satisfacciones muy lindas para el momento. Y después, obviamente, está bueno las devoluciones de cada delegación. A veces no hacen a nosotros, otras sabemos que pasan puntajes y, bueno, son motivaciones también para cuando uno desarrolla la actividad, es decir, ver el detalle final. Fabián, si hay alguien que como vos quiere comenzar a tener estas experiencias o tuvo alguna vivencia similar y quiere retomarlas o poder encaminarse como vos venís haciendo, ¿cuál es el primer contacto? ¿Cómo se puede acceder, obtener más información? El primer contacto es buscar en cada evento internacional, buscar la parte de voluntario. Siempre hay una etapa dentro de la organización internacional voluntarios, porque también se dice que sin voluntarios muchas veces no se pueden lograr los eventos porque se necesita mucha gente. Entonces, por ejemplo, para Santiago 2023, sé que algunas personas de Venados ya también estuvieron haciendo entrevistas. Entonces, algo también motivador, hay un movimiento de voluntarios en el mundo tremendo. Nosotros, por ejemplo, en Asunción estábamos parando en un departamento de 14 argentinos. Entonces, y recalcarle a la gente, los voluntarios nos pagamos todo. Solamente lo que nos da la organización es el uniforme, la alimentación y la credencial para poder movernos tranquilamente con los deportistas. Pero después lo que es transporte, hospedaje y fuera de los días que vos no trabajás, todo lo tenemos que abonar nosotros. Acá en la Copa América fue un poco diferente porque al principio tuve que pagarme el hotel y después por reglamento de Comebol tuvimos que ir al hotel donde estaba la delegación. Entonces, fue ahí diferente lo que fue hospedaje. Después todo lo que es transporte lo pagó uno. Por eso quiero agradecer al gobierno de Venado Tuerto que me ayudó en esta Copa América. Entonces, algo que siempre nosotros vamos haciendo nuestra planificación de gastos. Y hay un movimiento, como te comentaba, de voluntarios a nivel internacional impresionante. Hay una chica acá de Venado Tuerto que estuvo seleccionada para el Mundial de Qatar, que estuvo en atención al público. La EMI. Entonces, y hay un montón. Ezequiel Nepote estuvo en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Entonces, hay un montón de voluntarios también de Venado Tuerto que nos vamos contactando y nos vamos ayudando. Pero todo evento internacional siempre está en el sector de voluntarios. Claro. Y algo que los atletas, aparte, tienen muy buena predisposición porque saben que el voluntario va con muchas ganas, con predisposición y lo va a ayudar siempre. Entonces, ellos mismos buscan el voluntario. De generar un buen ambiente también. Siempre saben que el voluntario, cualquier rol que esté, pero el voluntario siempre va a estar y va a estar ayudando. Porque está ahí, porque está capacitado y tiene una motivación de colaborar, de ayudar. Eso es algo que se destaca. Y ser positivo. El grupo de voluntarios siempre positivo. Por eso también motiva ir a uno a eventos así. La parte negativa no existe. Y siempre para adelante, para adelante. Y obviamente remarco lo de la capacitación porque no es improvisación nunca. Por eso siempre estar capacitado es importante en la vida, en todo lo que hacemos. Bien. Bueno, yo te preguntaba si hombres, mujeres de cualquier edad. Y ahí dabas el ejemplo de Emilia Lombardi, que es una joven que tiene, estimo que te referías a ella, que fue al Mundial, que tiene alrededor de 20, 22 años. Sí, está terminando la carrera de profe de Educación Física. Exacto. Y tuvo la posibilidad de ir al Mundial. Pudimos charlar con ella también aquí a través del VERTV. Así que una experiencia para todo público. Sí, por eso invito a que tomen esa experiencia y que busquen en todo evento internacional está esa parte del voluntario y es una experiencia espectacular. Se vive al 100%, pero se disfruta. En la experiencia personal, lo que fue ahora en la Copa América, por eso arrancaba antes de que la delegación y terminaba después de la delegación, pero con una satisfacción de decir, logré el objetivo, coordiné con todos los nexos. Por eso es algo común que alguien tenga el contacto dentro de la organización con Comebol, AFA, el gerente del hotel, policía. Es algo que son experiencias que tal vez no estamos acostumbrados y que sirven para seguir ampliando los conocimientos de cada uno. Fabián, te agradecemos como siempre enormemente por contarnos, transmitirnos las experiencias que vas teniendo y también por permitirnos esto, poder ampliar tu voz y seguramente motivar a otras personas al menos a empezar a curiosear de qué se trata y quizás vos también poder tener estas experiencias. Así que gracias. Gracias a vos, gracias al canal que siempre está predispuesto para dar esta difusión y bueno, nos estaremos viendo en los próximos proyectos. Así será, para lo que venga o lo que vivencies una vez de haber tenido la experiencia. Así pasaba Fabián Gallego, profe de educación física, con todo este aspecto de experiencias que le ha permitido en este caso una profesión, pero también el seguir disciplinándose con responsabilidad para poder atender estas demandas, pero también seguir cosechando experiencias. Nosotros hacemos una breve...